Este es Caféche, señores, la tierra del regonero, se levanta con el sol y se oye con los luceros. Este es Caféche, señores, la tierra del regonero, se levanta con el sol y se oye con los luceros. Sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, pues la presencia de un servidor en Afilei esta tarde fue para presentar un libro denominado Aquimpeche, Origen e Infinito, cuya temática se centra en la escultura pública como el elemento central explicativo del desarrollo de las ciudades mexicanas, de manera particular la ciudad de San Francisco de Campeche. De la misma manera, pues queremos invitar también a todos los maestros del estado de Campeche y de todos los estados circunvecinos, a que asistan a la Afilei Yucatán, ya que consideramos que es un evento muy relevante para que cualquier docente pueda exponer sus puntos de vista, sus investigaciones, las obras que ha realizado a la fecha. Y esta es palabra del maestro. Feria Internacional de la Lectura, Yucatán 2023 CENTE, por la educación al servicio del pueblo